Gemelos idénticos. ¿Qué es lo más grande que habéis conseguido al intercambiar vuestros lugares sin que nadie se diera cuenta? Mi hermano gemelo y yo íbamos a universidades diferentes y no solíamos revelar a los amigos que hacíamos que cada uno tenía un gemelo. Un día un grupo de personas se me acercó por la calle, me llamaron por el nombre de mi hermano y me preguntaron si quería ir con ellos al pub. Yo sabía que mi hermano gemelo ya estaba en el pub, así que les dije que apostaba a bebidas gratis si les ganaba en una carrera a pie, aunque tuvieran ventaja. Aceptaron y salieron corriendo a toda velocidad, mientras yo me quedaba mirando despreocupadamente mi reloj, ilustrando mis maravillosas uñas. Llegaron exhaustos y me, entre comillas, encontraron de pie en la barra, con la bebida en la mano. Sé que no es exactamente un logro, pero fue un momento de diversión. Llevábamos ropa diferente, pero como a los dos nos gustaba la misma música, nuestra ropa solía ser vaqueros y las típicas camisetas negras de los grupos. Esta es una fotografía de mi hermano y yo de esa época. Suscríbete a este canal y descubre muchas más historias.